La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Agropecuaria Nº 8, la Escuela Silvo Pastoril, fue la encargada de ofrecer el servicio de cantina en el marco de la fiesta que llevó a cabo Demetrio Martínez con su programa Descubriendo Monte Carlo, transmisión que se ha realizado en vivo desde la Escuela Normal Superior Nº 2 el viernes pasado. El rector de la institución educativa destacó la gran cantidad de donativos que recibieron para ofrecer, por ejemplo, la mesa de dulces, la colaboración de los padres y de los alumnos y también que muchos condimentos que utilizaron, por ejemplo, para la preparación de empanadas fueron de la propia huerta que tienen en la escuela. Esta es la entrevista que logramos con Alejandro Hinchaupe. En realidad fue una experiencia muy agradable. No solamente se pudo recaudar bastante, sino que la respuesta de la comunidad fue bastante positivo y la comunidad me refiero no solamente a lo que es internamente la comunidad institucional, docentes, alumnos y padres, sino también la comunidad en general, por más que no tengan un vínculo directo con la institución, la comunidad de Monte Carlo. Y nos ha dejado un margen que nos permite pensar en seguir haciendo crecer a la escuela. ¿Recibieron muchas donaciones a la hora de elaborar lo que tenían para ofrecer, por ejemplo, en los platos de comida? Bastante. Cada uno podía aportar lo que tenía a su alcance. Hubo desde alumnos que trajeron dos cebollas hasta, por ejemplo, la huerta nuestra produjo gran parte de la verdura usada, por ejemplo, las empanadas, la mesa de dulces fue todo 100% donación, padres que han colaborado no solamente con elementos, aceite, huevos, harina, un montón de elementos de ese tipo, sino también que han colaborado en la elaboración, por ejemplo, de lo que es el relleno de las empanadas. Las necesidades son demasiadas, pero llegamos a la conclusión de que sería ideal terminar de una vez por todas la parte de la porqueriza y ponerle el techo, que sabemos el valor de la chapa es bastante elevado, y bueno, poder concluir de una vez por todas con el espacio productivo de producción porcina. ¿La construcción de la escuela sigue avanzando? Hasta hace un par de semanas atrás que tuve la oportunidad de ir a ver la edificación, iban por buen camino. Esperamos en marzo podernos dar el gusto de iniciar parte de las actividades en aquel sector, que de todas formas todo esto va a seguir funcionando, porque la parte de áreas específicas funcionaría lengua, matemática, biología, formación ética, en la edificación nueva y la parte de áreas generales en todo este sector de acá abajo.